También, saludar a cada uno de ustedes, así como a toda sinceridad, me siento muy honrado de estar aquí ante ustedes. De todas esas anécdotas que han contado, realmente me ha impresionado. Yo veo en el ambiente del magisterio, muchos compañeros tienen esas ansias de, ya me faltan dos años para jubilarme, ya me faltan cinco, ya con esas ganas de irse del magisterio. Y lo que me cuenta hoy, a mí a veces hasta un momento me asustó y digo, me voy a jubilarme. Pero creo que es un punto muy importante, donde hoy yo digo, enhorabuena, que la asociación haya nacido de esa manera. Porque realmente el papel del maestro no termina el día en que se jubila. No es así. El papel del maestro termina al final, hasta el último suspiro. Y de verdad me alegro tanto. Y me imagino, si todos pasaran a contar esas anécdotas que pasaron, como decía la señora, durante 42 años de servicio. Me imagino, pasaríamos aquí días y días, deletando de esas grandes experiencias que ustedes tienen. Y también, recientemente, tuve la oportunidad de conocer al licenciado Jorge Alejandro Colón, que él nació en la vega. Y me regaló un libro, que él lo escribió. Precisamente, estoy leyendo de esos días. Y realmente me ha impresionado tanto, porque él narra la vida desde que nació en la vega. La vida que hizo, sobre todo, en el tema educativo. Y uno de esos puntos donde él narra su vida, donde tuvo que caminar dos días para llegar a la escuela donde le salió su notamiento. Muy lejos, por cierto. Y hoy por hoy, nosotros, los que estamos en servicio, nos quejamos porque nos dejó el bus. Nos quejamos porque tal reunión. Y realmente ustedes, diría yo, vivieron los años dorados. Vivieron esa vida donde aquel maestro era el médico. Aquel maestro era el líder de la comunidad. Aquel maestro que era orientador de la comunidad. Aquel maestro que hacía de todo. Hoy, lamentablemente, ese papel nosotros lo hemos perdido. ¿Dónde? ¿Por qué? No lo sabemos. Nuestro tiempo es diferente. La era que estamos viviendo nosotros es diferente. Mucha gente habla de la era digital. Donde el estudiante ya, con esa tecnología en las manos. Donde nos obliga a nosotros, los maestros, correr. Porque si no corremos, el estudiante puede dar un paso antes que nosotros. Los maestros son tiempos diferentes, son vivencias. Pero esa es la época que a hoy nos toca. Y hoy, felicitamos también a la Corporación Municipal de tomar ese tiempo. De tomar esa molestia. El de poder tomar en cuenta a todos los jubilados. No solo los maestros, sino también de las otras instituciones. No solo los maestros, porque son importantes. Nosotros nos vemos como nuestra guía. Ese cúmulo de experiencia que ustedes tienen. Nos sirve para que hoy por hoy podamos hacer los cambios. Podamos caminar. Podamos ir un poquito más allá donde ustedes quizás. Soñado. Ustedes tienen esa experiencia. Quizás nosotros tenemos esa energía. Pero necesitamos de ustedes también las puertas, como decía el miembro de la Corporación Municipal. Las puertas abiertas de las supermisiones. Si tienen alguna sugerencia. Algo que podamos hacer. Podemos dar ese esfuerzo. Podemos trabajar por nuestro municipio. Que es el fin. Quiero leer un pequeño mensaje que me llamó. A ver si cargo por aquí. Sé que lo tengo. Que me llamó mucho la atención. Y dice. Un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede predecir dónde acabará su influencia. Que es un mensaje muy especial. De verdad, muy, muy profundo. Que nos invita, básicamente, a seguir adelante. Yo sé que todos ustedes, los que están acá, tienen espíritu joven. Tienen las ganas de seguir aportando a nuestro municipio, a nuestro país. Como decía alguien, las carnes que tienen ahí en la cabeza, no lo tienen por gusto. Sino que realmente significa la sabiduría, la experiencia que cada uno tiene. Así de que, compañeros maestros y maestras, jubilados, felicidades en su día. Ojalá que lo pasen bien. Y sobre todo, que sigan esas ganas de seguir viviendo, de seguir colaborando, de seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestro municipio.